Ya tenemos en pantalla al doctor de Castillo, con quien tenemos mucho que hablar y muchas preguntas que hacer en este comienzo de mes. ¿Cómo está doctor? Buenos días. Buenos días, buenos días a la mesa de los buenos y los malos de los juegos. Párate el micrófono. Buenos días, a ver. Está apagado el micrófono. A ver, ¿qué pasa acá? Don Jaime. Ya, a ver. ¿Dónde está este Arturito? Arturito. ¿Estamos viendo ahí a los otros? Sí, pero tiene el micrófono apagado. Buenos días, buenos días a la mesa de los buenos y los malos de los juegos. Buenos días, noble audiencia de radio. Don Jaime, muy buenos días. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? 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 Bueno, con frío, pues estamos friolentos y atentos a lo que va sucediendo, ¿no? La victoria de Claudia Sheinbaum la hemos estado siguiendo desde la mañana del día de ayer y la Champions también, ¿no? ¿Dónde el Real Madrid se la lleva, no? A veces una vez más. Sí, sí, sí. ¿Usted cree que la candidata mexicana pueda hacer un buen problema? Por allá, ¿usted tiene algún dato de esta candidata? Claudia Sheinbaum. Bueno, ella es una profesional que ya cumplió funciones como funcionaria. Y si ha sido nominada a la interno de Morena es porque ya tiene una gran cantidad de seguidores. Le acusan a ella de haber subido a la candidatura presidencial porque colocó gente muy importante en las esferas del gobierno, muy cercanos a Anglo. Y bueno, pues, lo cierto es que ya tenemos la primera mujer presidente en México y sobre todo, la acabo de escuchar, en la cual dice vamos a fortalecer el tema de la educación, el tema de la salud, el tema de la vivienda y mayor participación al pueblo. Bueno, me parece que eso es fundamental. Ha ganado por una amplia mayoría, a pesar de que Jochil, la senadora Jochil Gálvez, había reunido a tres partidos históricos, pero signados por la corrupción y la mafia, o sea, el PRI y otros más. Aún así, la derecha unida en México no pudo vencer a Morena, que es un partido, digamos, progresista, porque no es un partido marxista, es un partido progresista, ¿no es cierto? Y bueno, cumplen su palabra los mexicanos, señores, porque desde el año 1917, don Enrique Arturo, don Igor, don José Peralta, desde el año 1917, dice en su constitución que el presidente de la república no se reelige. ¿Por qué? Y eso lo cumplen ellos como si fuese la ley sagrada de Dios. No se reelige y punto. Termina su periodo, agarra sus maletas y chao. ¡Nunca más! Entonces, nunca más. No, nunca más. Entonces, mis estimados, inclusive la tradición es que el presidente de la república que sale del poder se va al extranjero. Esa es la tradición. O sea, termina tu periodo, te vas al extranjero, como una muestra de que tú no te quedas a mangonear, a manipular, dejas al nuevo, al sucesor, que él haga lo que tenga que hacer. Entonces, si tuviésemos esa fortaleza democrática en el Perú, otro sería nuestro destino, definitivamente. Pero lo bueno, y termino con esto, como ustedes bien saben, el público también nos escucha, lo bueno es que en México son nacionalistas, pero de su tuétano. Eso sí. Para ellos, primero es México, después es México, y después es México. ¿Correcto? De tal manera que es imposible que existan débiles mentales en México que digan, ¡Ay, el japonesito! ¡Ay, que vengo que vengo a gobernar el japonesito! ¡Imposible! En México dicen, no, los mexicanos solucionamos nuestros problemas entre mexicanos. Y, doctor Jaime, uno de los problemas que afronta México es la alta violencia. Sí. Aproximadamente hay como una treintena que han sido aspirantes a candidatos en diversas regiones de México. La pregunta es, ¿tendrá la capacidad la nueva presidenta de controlar? Porque la violencia que se marca en México es preocupante. Y la otra pregunta, ¿cómo ver las relaciones ahora con esta nueva presidenta, con Perú? ¿Se mejorará? Adelante, don. Ah, buena pregunta. Fíjese, Claudia Chembao afronta graves y serios problemas. O sea, todo el mundo, no solamente Perú, todo el mundo occidental, sobre todo, y por qué no el asiático, está atento a lo que esta primera mujer presidenta puede hacer. Y uno de los graves problemas heredados es precisamente el narcotráfico. La violencia viene más por el narcotráfico y por la policía corrupta. En México tenemos policías multimillonarios que hacen ostentación de palacios, autos del año, fiestas fastuosas. Acaba de destituirse, aún creo que en Chiapas, a un jefe policial que había hecho el quinceañero de su hija. En un, oiga usted, un derroche inmenso, él gana cinco mil y en la fiesta se gastó cien mil. Y lo destituyeron inmediatamente en el partido de Anglos, con el gobierno de Anglos. Y así como ese policía corrupto hay muchos. ¿De dónde viene la crisis? ¿De dónde empieza esto? Empieza con el gobierno de ochenta años, del PRI, del Partido Revolucionario Institucional. Que el PRI comenzó a vincularse con el narcotráfico y el narcotráfico, una vez que tú tratas con el delincuente, tú le das el dedo y el delincuente se va hasta el hombro. Comenzó el narcotráfico a imponer autoridades, autoridades, policías, funcionarios, hasta diplomáticos. Fíjense, solamente y para terminar, hubo un presidente de la república, como se llama este, un bajito, antes de Fogg, que inclusive fue invitado al Perú hace poco para la elección de Keiko Fujimori. Resulta que este señor sacó los militares a las calles. Ahorita vamos a acordarnos del apellido de este expresidente mexicano. Bueno, sacó los militares a las calles porque dijeron ya esto es imposible, la violencia ya no se puede controlar. ¿Ustedes creen que los militares pudieron controlar al narcotráfico? No lo hicieron. No lo hicieron. ¿Por qué? Porque la policía es el principal aliado del narcotráfico. Y el policía es el que avisa con anticipación al narco dónde se van a hacer los operativos, dónde está todo planificado para que ellos puedan librarla. Tuvieron que llevarse a esos policías, perdón, militares, otra vez a sus cuarteles. Y el secretario general de este presidente de la república, Felipe, ahorita se me viene el apellido, este señor, su secretario general, fue descubierto, está enjuiciado en Estados Unidos, fue descubierto que él hacía falsos operativos de captura de delincuentes, lo que está pasando en el Perú. Falsos operativos, falsos secuestros de altos personajes de la empresa privada, falsos operativos contra el narcotráfico y además ayudaba y colaboraba a exportar la droga a los narcotraficantes. Un tal Luis García Romero o algo así, ahora está enjuiciado en Estados Unidos. O sea, paisánico, la pregunta es correcta, ¿no? México tiene un grave problema de corrupción que la derecha acentuó. Por eso es que el pueblo mexicano, que no es tonto, ha elegido al señor Anglo, que ya le habían quitado la presidencia, recuerdan ustedes, ustedes, le quitaron la presidencia y ganó este presidente que estamos mencionando y nuevamente postuló Anglo y el pueblo volvió a apostar por Anglo y le dio la presidencia y ahora vuelven a apostar por Anglo y votan por su sucesora, que es Claudia Chembo. Entonces, mis estimados amigos, así están las cosas, la partidocracia mafiosa lleva a la desgracia a sus propias naciones. Ese es el ejemplo de México. ¿Y la relación que tenga con Perú? ¿Cómo ve usted? Ah, la relación con Perú. Me parece que con Claudia Chembo tiene que haber un giro, ¿no? Tiene que haber un giro diplomático, ¿no? Porque las relaciones entre Perú y México son bien antiguas, ¿no? Bien antiguas y muy estrechas, ¿no? México nos quiere y nosotros queremos a los mexicanos, ¿no? Toda la vida ha sido así. Entonces yo creo que Claudia Chembo podría aplicar la política de las cuerdas separadas, ¿no? O sea que los temas políticos personales entre Anglo y la señora Dina Boluarte, pues si ya terminó su ciclo, ahora ya llega, es un nuevo amanecer y que se restablezcan las relaciones. Pues no, veamos qué pasa. Sería lo correcto, ¿no? Exactamente. Yo creo que sería lo correcto, ¿no? Claudia Chembo dirá, bueno, ya terminó ese capítulo, empieza un nuevo capítulo y empecemos los tratos con nuestro... A Perú le conviene mucho, ¿no? A Perú le conviene mucho porque México es un país industrializado, tiene un TLC con Canadá, Estados Unidos y su comercio es muy poderoso con esas tres naciones. Tiene amarrado México a Estados Unidos, tiene amarrado México a Canadá, por eso es que Anglo hasta le alza la voz a Biden y le ha dicho sus cuatro frescas, ¿no? Lo ha parado en seco con el tema del fentanilo, han querido invadir México y Anglo le dijo, a ver, entra, pues, entra, si eres tan machito, métete a México, pues, y ya verás lo que te espera, ¿no? O sea, han habido momentos muy álgidos entre México y Estados Unidos, pero México sabe su peso. México no es una republiqueta bananera, ¿no? ¿Correcto? México no es un país de gente inmadura, que hoy día aplaude al uno, mañana aplaude al otro, el japonesito, el indiesito, vamos a apostar con este. No, 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 México la tiene clara, México la tiene clara. Mis recursos naturales, el Estado tiene que protegerme conforme es lo que el pueblo ha pedido nuevamente. Por eso es que no se vende la empresa petrolera, pues, porque el pueblo, recuerden ustedes, salió a manifestarse cuando la derecha quiso, así como en Perú, que se venda la Pemex, la petrolera mexicana, y el pueblo salió a las calles y algo dijo, no se vende, pues, señor. Esa es la voluntad popular. Entonces, así están más o menos las cosas. Y la otra pregunta, ¿cómo ve la situación de Lilia Pared? ¿Se queda o te creen que la vayan a sacar de venda? Bueno, Lilia Pared está protegida con un sueldo, Inclusive nos habíamos enterado que recibía 20.000 dólares, ¿no? Y muchos comenzaron a llorar. ¿Por qué le dan 20.000 dólares? Oiga, ¿por qué le dan esa miseria de 20.000 dólares? ¿Por qué no le dan más? ¿A ustedes les gustaría ser separados de su esposa? ¿Abrustamente? ¿A ustedes les gustaría ser separados de sus hijos de un momento a otro? ¿A ustedes les gustaría ser separados de su hermana? ¿De su madre? ¿20.000 dólares miserables? Denle más. Pero hay gente, disculpen la palabra, no la voy a decir, Pero hay gente miserable, a la N, tres a la N, que dicen, ¡No, que por qué! ¿Por qué la protegen? ¿Por qué la protegen? Porque les desgraciaron la vida, pues, a esa familia. Hasta ahora no tenemos una sola prueba contra Pedro Castillo. ¡No hay! Sin embargo, está preso. Ese es ser miserable. Ese es ser despreciable. Entonces, díganme, pues, la prueba de corrupción contra Pedro Castillo. No hay ni una, señores. Bueno, lo que sí es cierto es que para presidente no sirve el perro de Castillo. Definitivamente. Pero, ¿por qué no nos mandan a México más bien? Porque está ahí con el posto. Yo estoy de acuerdo con usted, don Enrique Arturo. Ese hombre nunca debió estar preso. Él nunca debió haber sido detenido. Pero él debió haber sido llevado al Congreso. Y en el Congreso solucionar su caso político. Porque es un caso político. Con su abogado. Pero para eso pusieron a esa delincuente de Patricia Benavides. Y ella fue. Ahí está en la historia. Ya es parte de la historia. Patricia Benavides llama por teléfono al comandante general de la policía. Oiga, oiga, detenga usted a Castillo. Les pregunto. ¿Un fiscal sin orden del juez está en condiciones de mandar a detener a alguien? No. 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 Un fiscal no puede mandar a detener a nadie si no es por orden del juez. Sin embargo, Patricia Benavides levanta el teléfono. Comandante general de la policía, detenga a Castillo. Y el soquete corrupto de la policía, sabiendo que no puede recibir una orden de una fiscal sin el respaldo de una resolución judicial, va y dice, detenga a Castillo. Y los policías le levantan las ametralladoras a un presidente constitucional en ejercicio. Lo detienen, va Patricia Benavides, ¿no es cierto? Se para para la foto con Harvey Colchado, con Lozano, y comiencen ese golpe de Estado. El golpe de Estado lo han dado ellos, no Pedro Castillo. ¿Correcto? Porque la solución tenía que darse vía el Parlamento. Ah, el señor leyó un comunicado, nadie le dice caso. Ah, ya, Congreso reúna, se puede emergencia. Y solucionarlo ahí, con Pedro Castillo sentado en Palacio de Gobierno. Y después de que se solucione de acuerdo a ley en el Parlamento, recién se tomaban las medidas respectivas. La vacancia presidencial, por ejemplo, arreglada ley, una vez que estaba acá, publicada en el diario oficial, y ahora sí, señor presidente, por favor, sirva si usted, abandonar Palacio de Gobierno. Esa es la manera correcta. Pero, paisano, ¿por qué se adelantó Castillo? No, al margen de... No, no, pero le pregunto, ¿no? Porque si él no hubiera dicho nada, él sigue en la tarde y se presentaba al Congreso. Por eso le digo, yo no soy su asesor. Yo no sé, ni su psiquiatra. Yo no soy su psiquiatra, yo no soy su asesor, yo no he sido su abogado. Hechos, trabajemos sobre hechos. Pero el hecho, va a echarle corto, disculpe usted. El hecho es que, si él no hubiera dado ese anuncio, él sería el presidente y se presentaba al Congreso. Sí, claro, si estuviésemos mejor económicamente, ¿no? Si estuviésemos de lo más lindo en el Perú, porque esto es lo que teníamos, ¿no? Con Pedro Castillo una economía estable. Si estuviésemos felices de la vida. Pero lamentablemente, lamentablemente, trabajemos sobre hechos. El señor lee un papel, es un acto político, y el Congreso tenía que tomar las medidas. Ni el Poder Judicial, ni el Ministerio Público, ni Dios podía intervenir ahí, en sacarlo. Porque hasta Dios respeta sus leyes. Ahí está la naturaleza. Si el sol se mueve un poquito, desaparece la tierra, o nos causa problemas. Entonces, aquí en el Perú, se hizo lo que se hizo, y México, gracias a Dios, se comió el pleito, pues. Se comió el pleito, porque ese es grave. Y ahora, ahí tenemos a una madre, separada de su esposo, con sus hijos, lejos de su padre, felizmente protegida por México. Si no hubiese sido asesinada. Si a Pedro Castillo no lo asesinaron, fue porque ya hubo presión internacional. Entonces, yo estoy de acuerdo con don Enrique Asturo. Mándenos, es preferible sacarlo del país, ¿no? Que se vaya a México con su familia, y comenzamos a restablecer relaciones, ¿no? Comenzamos a curar heridas. Yo no soy castillista, pero sí soy progresista. Y lo he dicho, y lo seguiré diciendo mil veces. Pero, me gustaría que este tema se solucione. Ahora que Checle y se va, espero que el juez Saúl Peña Farfán, ordene la libertad inmediata de Pedro Castillo, porque no hay ninguna prueba contra él. Ni tiene dominio de nada para decir, no, si el señor sale, va a dominar, ya está demostrado que no. ¿Cuánto tiempo está preso Castillo? Más de un año. Más, más. Ya, pues, ya, pues, demasiada perversidad, ¿no? Pero, sin embargo, el mayor delincuente del mundo, uno de los más grandes delincuentes del mundo, asesino, como es Alberto Fujimori, y si está libre, tomándose fotitos y queriendo ser presidente de la República y ganando de nuestro sudor, se está llevando dinero en gasolina, se está ganando dinero con sirvientes. Su hija, que debe estar presa, está jajaja, jiji, queriendo desgraciar la vida de los fiscales que a ella ya la tienen que acusar a partir del 1 de julio en el juicio oral ya formalmente. El mundo al revés en el Perú. Sí. Definitivamente, porque para mí este, bueno, lo hizo Montesinos primero y lo hizo después de este... ¿Cómo se llama? Fujimori, ¿no? Traición a la patria. Lógico. Y traición a la patria tiene pena muerta. Sí. A Montesinos, no lo mataron, no sé quién lo sabíamos, pero estuvo con Fujimori. No, es cierto. ¿No? Sí. Y Fujimori también hizo lo mismo, porque ha traicionado a la patria, abandonado a la patria, se ha despojado de la nacionalidad peruana, ¿no? No sea malo. Sí, pues. Fíjese, y por eso es que los ecuatorianos y muchos otros nos dicen gallinas, pues, ¿no? Porque hasta los militares son muy blandos. Fíjese el caso de Velasco Alvarado. Juan Velasco Alvarado, cuando estuvo en la cima del poder, hubo traidores dentro del mundo militar. Y uno de ellos fue Montesinos, que hubieron fusilado. Claro, claro, claro. Uno de sus generales, pues Montesinos era un pinche capitán, uno de sus generales, le dijo, chino, a Velasco le decían, el chino, pues, chino, hay que fusilar a estos traidores, pues, de una vez, dame la hoja y yo lo fusilo ahorita, ahorita lo fusilo. No, déjalo, ya se van a arrepentir. Ese es lo que somos los peruanos, blandengues. Y me dice, ¡ay, delincuente, maldito! Lo agarran al delincuente, le rompen la nariz, le sacan la muela, lo rompen la muela. ¡Ay, pobrecito, ya no le peguen, ya pobrecito el delincuente! Ese es lo que somos, blandengues. Entonces, ¿qué hubiese pasado, don Enrique Arturo, si en vez del carácter de Juan Velasco Alvarado, hubiésemos tenido el carácter de Pinochet en la dictadura de Velasco Alvarado? Cosa, ¿no? ¡Otra cosa sería la historia del Perú! ¿No es cierto? ¡Otra cosa sería la historia del Perú! A pesar que Velasco Alvarado exilió y envió a prisión a muchos dirigentes de izquierda, pero no asesinó a nadie, no eliminó a sus opositores. Así es. y Velasco y uno de esos traidores miserables fue el capitancito Vladimir Montesinos Torres que vendió información del Perú a la CIA. Eso está probado y lo enjuiciaron y estuvo preso. La revista Careta sacó la foto de Vladimir Montesinos cuando estuvo preso esperando su fusilamiento. Fernández Maldonado creo que fue el general Fernández Maldonado el que lo acusa porque era su asistente le llevaba la maleta lo acusa y dice bueno este compadre a fusilarlo. ¿Qué pasó? Lo salvó precisamente que cayó enfermo este Juan Velasco Alvarado viene el felón Morales Bermúdez y él se escabulla y se esconde por ahí. Hasta Alberto Fujimori y nos desgració la vida. Ese sociópata porque odia a la sociedad peruana nos desgració la vida Blaymiro Montesinos con Alberto Fujimori y hasta ahora está vivo. ¿Ustedes creen que en la dictadura de Pinochet Alberto perdón de un Juan Velasco Alvarado con el carácter de Pinochet estaría vivo Blaymiro Montesinos Keiko Fujimori Alberto Kenya? Bajo ninguna circunstancia. Un montón estaría allá no ha habido. No ha habido. Recuerde usted que mató a un embajador en Estados Unidos. Recuerda Pinochet mandó asesinar a un embajador suyo en Washington porque simple y llanamente consideraba que ese embajador lo estaba traicionando. Le puso una dinamita y lo voló. Voló el auto. Lo mató. Entonces en la política estamos hablando como dijo Karl Popper el gran filósofo en la cual dijo estudiar la política y efectividad la historia de los asesinatos internacionales. Entonces así estamos mis estimados muy bien que hayamos tocado estos temas para que veamos cuán mal hacemos en no tomar medidas fuertes y decididas para limpiar al Perú de escoria en su momento. ¿Cómo estás? Sí, dígame. Ahorita lo que habría que hacer más bien es que empiece a trabajar el jurado en las elecciones que comience a depurar ahorita porque después no le va a casar el tío porque nos quedan dos años nada más. Si es que no ocurre otra cosa. Son más de 28 partidos de repente más de 30 al final que no son partidos que ni siquiera son partidos aplaudo la decisión del decano del colegio abogado de Lima quien ha protestado porque hay un proyecto de ley en la cual le quita al colegio abogado de Lima su derecho a elegir un miembro para el jurado nacional de elecciones fíjense entonces el colegio abogado de Lima ha golpeado la mesa contra el congreso le ha dicho ¿qué le pasa a ustedes? ¿nos van a quitar el derecho de elegir un miembro al jurado nacional de elecciones? no señores no lo vamos a permitir ha retrocedido el parlamento en ese proyecto están enloquecidos en tomar el poder como sea y como al estilo Pi en México copando instituciones después vamos a tener el narcotráfico inundado en todo el país miren con unos desarrapados venezolanos miren como estamos con unos desarrapados muertos de hambre de Venezuela y de Colombia miren como estamos con estos problemas imagínense que llegue el fujimorismo y cope el jurado nacional de elecciones cope la junta nacional de justicia ponga fiscales y pone jueces oiga esto el Perú se va a convertir peor que el Ecuador y peor que México no lo permitamos bajo ninguna circunstancia ahora estamos peleando abrazo partido con la ley gracias a Dios ya tenemos a Villena ya tenemos fiscales supremos que en los cuales podemos confiar ya tenemos un poder judicial que mal que bien está tomando el lado de la ley oiga solamente nos falta desaparecer a ese parlamento putrefacto no es cierto y que vengan elecciones que el pueblo se exprese porque eso es lo que queremos a convoques elecciones y que el pueblo hable diga lo que tiene que decir a través de sus candidatos ya tienen que salir como dice don José Peralta sean 28 sean 30 partidos las ofertas electorales van a ser muchas y el político hábil va a tener que decir lo que el pueblo quiere escuchar y lo que el pueblo quiere que se plasme en la realidad una de ellas va a ser obviamente la limitación al parlamento derogación de estas leyes contra el pueblo y la asamblea constituyente pues entonces estas cosas se tienen que dar el pueblo ya lo siente en el hueso tiene que cambiar las cosas en el Perú no hay otra forma gracias caballero las 9 de la mañana un abrazo